Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Quiero cantar, tú quieres cantar, él quiere cantar, todos queremos cantar Pues vamos a cantar, ¿qué más podemos hacer si no cantar? Cuando la gente quiere cantar, hay que cantar a la una Cuando yo diga tres, estamos cantando a las dos A las dos y media Y a las tres Quiero trabajar por el Señor Confiando en su palabra y en su amor Quiero yo cantar y orar Y ocupado siempre estar en la viña del Señor Trabajar y orar En la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar y ocupado Siempre estar en la viña del Señor Yo quiero cada día trabajar Y esclavos del pecado, libertad Conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz En la viña del Señor Trabajar y orar En la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar y ocupado Siempre estar en la viña del Señor Yo quiero ser obrero de valor Confiando en el poder del Salvador El que quiera trabajar Hallará también lugar en la viña del Señor Trabajar y orar En la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar y ocupado Siempre estar en la viña del Señor Arriba las manos Trabajar y orar En la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar y ocupado Siempre estar en la viña del Señor Trabajar y orar Y orar En la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar y ocupado Siempre estar en la viña del Señor Que maravilloso es trabajar en la viña del Señor Vamos ahora al estudio de la Biblia Por favor, víquese en 1 Corintios capítulo 3 Estaremos estudiando desde el 20 al final Que es el 23 Y continuaremos con el capítulo 4 Desde el versículo 1 hasta el 17 Nuestro hermano Lester Noriega Le da lectura a la palabra del Señor Amén Vamos a leer con la bendición del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y otra vez El Señor conoce los pensamientos De los sabios que son vanos Así que Ninguno se gloríe en los hombres Porque todo es vuestro Sea Pablo, sea Apolos Sea Cefas Sea el mundo, sea la vida Sea la muerte Sea lo presente Sea lo porvenir Todo es vuestro Y vosotros de Cristo Y Cristo de Dios Así pues tengamos los hombres Por servidores de Cristo Y administradores De los misterios de Dios Ahora bien se requiere De los administradores Que cada uno sea hallado fiel Yo en muy poco tengo El ser juzgado por vosotros O por tribunal humano Y ni aún yo me juzgo A mí mismo Porque Porque aunque de nada Tengo mala conciencia No por eso soy justificado Pero el que me juzga Es el Señor Padre te damos gracia Hemos leído tu palabra Háblanos en esta primera enseñanza En la voz De nuestro pastor Jaime Vansfuerta Y de los hermanos Que van a ayudarnos A ministrar tu palabra En el nombre de Jesús Amén y Amén De que estamos hablando El título de este capítulo Es colaboradores de Dios Nosotros somos colaboradores de Dios Ayudantes Para que no nos enaltezcamos Pensando más allá De lo que debemos pensar El Señor nos presenta aquí Como unos ayudantes Como unos colaboradores En el versículo 20 Dice otra vez Oiga bien Repitiendo la misma cosa Otra vez El Señor Conoce Los pensamientos De quien mi Juan De quien De los sabios El Señor Conoce Los pensamientos De los sabios Ajá Y que es lo que conoce El Señor Acerca de los pensamientos De los sabios Aquí dice Que son vanos Los pensamientos De los sabios Son vanos En lugar de estar pensando Como fabricar Tractorcitos chiquitos Para que los conuqueros La gente pobre Que siembra los campos Tenga como meter El granito de maíz Un tractorcito chiquito Del tamaño de un zapato Un tractorcito chiquito Chiquito Del tamaño de un sombrero Ayudaría muchísimo Ayudaría muchísimo A los conuqueros Pero los pensamientos De los sabios Son vanos En lugar de estar pensando Como producir alimento Están pensando En aviones Es carísimo En tanques de guerra Del tamaño de un edificio En lugar de estar pensando Como construir Como alimentar Están pensando Como matar Como destruir Que el Señor Reprenda al diablo El Señor El Señor Conoce Los pensamientos De los sabios Que son vanos En lugar de estar pensando Hacer unos misiles Largos Del tamaño De una mata De coco Llenos de explosivos Para reventar Pueblos Ciudades Y matar Bastante En lugar de estar pensando En cómo mejorar La condición De vida De los africanos De la gente Nativa En cada pueblo En cada continente Están pensando Cómo Cómo destruir Cómo vender Un misil Un cohete Una granada Unos gases Venenosos Que el Señor Reprenda al diablo El Señor Conoce Los pensamientos De los sabios Que son vanos En lugar de pensar Edificar Están pensando Derribar Destruir La Biblia dice Que Satanás El diablo Ha venido A robar A matar Y a destruir O sea Que tienen la cabeza Llena del diablo Tienen la cabeza Llena de demonios El Señor Conoce Los pensamientos De los sabios Que son Vanos Vanos Versículo 21 Diga conmigo Así que Ninguno Se gloríe En los Hombres Así que Ninguno Se gloríe En los Hombres Ninguno Se gloríe Ninguno Se gloríe En los Hombres Uno de los Sabios Más Grandes Que ha existido Amados Hermanos En la Generación Pasada Y en esta Generación Fue Einstein Ese Gran Inventor Que desintegró El átomo Pero en lugar De utilizarlo Para fines Provechosos Inventó Una bomba Que acabó Amados Hermanos Con Hiroshima Y Nagasaki Dos ciudades Japonesas Donde se calcula Amados Hermanos Que Cuatrocientas Mil Personas Murieron Calcinados Se les derritió La manteca Por dentro Explotaban Los seres O es que Ellos Era un Candelorio Pero unas Temperaturas Elevadísimas Eso derritió Todo Alrededor Yo Jehová Conozco Los pensamientos De los Hombres Que son Vanos Le da Dios Una sabiduría Tan grande A ese Hombre Para matar Gente En lugar De utilizarla Para el bien La utiliza Para el mal Por eso Dice así Que ninguno Se gloríe En los Hombres Que te vas A gloriar Tú No Que Ronaldo Mete más goles Que Messi Que te importa A ti Acaso Que a ti Te están pagando Por aplaudir Que el Señor Reprenda al diablo Y los Hombres Amados Hermanos Se fanatizan Por los Hombres Reyes Van Reyes Vienen Muere El rey Viva El rey Así que Ninguno Se gloríe En los Hombres Porque Todo Oiga Todo Es Vuestro Todo Es Vuestro Es el Señor El que nos Dijo a nosotros Hijo Tú siempre Estás Conmigo Y todas Mis cosas Son Tuyas Todas Mis cosas Son Tuyas Ahí estaba Hablando El padre Del hijo Pródigo Que representa Al Señor Por la misericordia Por el perdón Por la compasión Y cuando su hijo mayor Le dice Usted lo que es un tronco Es maluco Papá Ay por qué me llamas maluco No porque Viene ese Vagabundo Mi hermano Que gastó La mitad De la hacienda Viviendo Perdidamente Con borrachos Con ramera Despifarró La mitad De la hacienda Y ahora Usted lo recibe Como si fuera Como si fuera Un bienvenido Un príncipe Y le pone Un anillo Y le da Ropa buena Le mata El becerro gordo Invita A todos Los vecinos Prende Las luces Y hace Una tronco De fiesta Y a mí A mí Nunca Me ha dado Ni un chivito Pequeño Un chivito Un corderito A mí no me ha dado Ni un conejo Ni una gallina Me ha dado Usted Papá Usted nunca Me ha dado Nada ¿Qué le dijo El papá Mi Juan? Le dijo Hijo Tú siempre Estás Aquí Conmigo Y todas Mis cosas Son tuyas No te has comido Un chivo Porque no has querido Pero eso es tuyo Podía haberte comido El becerro gordo El becerro gordo Ahí estaba Todo lo que Quedó aquí En la casa Es tuyo La mitad De la herencia Se la di a tu hermano Y él la disfrutó Y la otra mitad Es tuya Yo soy el que No tengo nada Yo soy el que No tengo nada Porque todo Se lo di A ustedes Hermano Dios le entregó A nuestro padre Adán Toda la tierra Toda la tierra Todo Todo lo que hay En la tierra La biblia dice Que de Jehová Es la tierra Y su plenitud Del mundo Y los que en él Habitan Pues Dios Le entregó A nuestro padre Adán Le entregó Toda la tierra Toda la creación Todos los ríos Las nubes El oro La plata Los diamantes El Señor Le entregó Los animalitos El Señor Le entregó Las grandes montañas Los mares Los océanos Las ballenas Las diminutas Langostas Las arañitas Los camarones Él le entregó A Adán Todo No se reservó Nada Le digo Mira usted puede comer De todos los árboles Que están en el campo Te he puesto Para que te enseñore De la creación Solamente aquel árbol Que está allá No vas a comer de él Porque el día Que de él coma Ese día Morirá Espiritualmente Adán murió Por causa De la desobediencia Pero todo Se lo entregó Y hoy El Señor Jesucristo Nos ha entregado A nosotros Los creyentes Toda la tierra Jesucristo dijo Y por todo el mundo Y haced discípulos A todas las naciones O sea que el Señor Nos entregó Los Estados Unidos Nos entregó Europa África Asia Oceania América El Señor Nos entregó Los cinco continentes No diga Que usted es pobre Usted pobre No es Usted vendería Los ojos Por un millón De Tú venderías Tus ojos Por un millón De dólares Ni por dos Ni por diez Ni por dos Ni por diez Hermano Hermano Lester Tú venderías Los ojos Tuyos Por un millón De dólares No señor No lo vendería Tampoco lo vende Entonces fíjate Si tú no vendes Los ojos Tuyos Por un millón De dólares Quiere decir Que tú eres Millonario Millonario Tú no venderías Tu corazón Por mil millones De dólares Que vas a hacer Con eso Si te sacan El corazón Quiere decir Que todo Todo lo que hay Alrededor de nosotros Nos pertenece A nosotros El Señor Nos entregó La tierra Su plenitud Del mundo Y los que en él Habitan Vaya Y hagan Discípulo Y por todo El mundo Predicate El evangelio A toda Criatura El que creyere Y fuere Bautizado Será salvo Mas el que No creyere Ayayay El que No creyere Será Condenado El Señor Nos ha entregado Las llaves Del reino Hay gente Equivocadamente Que se cree Que San Pedro Cargó una llave Grandota Porque el Señor Le entregó Las llaves A San Pedro San Pedro No tiene Ninguna llave Lo que le dio A San Pedro Se lo dio A Juan Se lo dio A Pablo Se lo dio A Tomás Se lo dio A Felipe A Natanael A Bartolomé A Judas A Iscariote A Judas Le entregó Todo No nos escondió Nada Aquí dice Amados hermanos Todo Es vuestro Sea Pablo Oiga Sea Apolo Grandes predicadores Grandes siervos Del Señor Sea Cefa Que es el hermano Pedro Pedro El travieso Sea el mundo Sea la vida Sea la muerte Sea lo presente Sea lo puede venir Todo Todo Como dice ahí Ayunar A predicarme A la gente Que está En la cola Y si nosotros Les repartimos Tratado Se acabarán Las colas Porque el diablo El diablo va a decir No Yo estoy acaparando Los productos Escondiéndolo Tengo la gente Ahí en cola Se fastidian Pelean Se agarran Por las mechas Se zumban En el suelo Se dan golpe Y ahora llegan Los evangélicos Y le están predicando Se están entregando Se están salvando No más cola Voy a sacar Los productos Que tengo Escondidos Gloria a Dios Mientras no le prediquemos Seguirán las colas Pero tan pronto Como empecemos A predicarle Y a repartirle Tratado Y a convertirse La gente Que están en la cola De la clase baja De la clase media Y de la clase alta Porque todos Necesitan arroz Y necesitan pañales Cuando empecemos A predicarle El Señor Abrirá las ventanas De los cielos Porque Satanás Va a decir No Yo no voy a seguir Escondiendo las baterías No voy a seguir Escondiendo los cauchos No voy a seguir Escondiendo La harina No voy a seguir Escondiendo la leche Ya Los evangélicos Me están llevando Toda mi gente Se están llevando Los borrachos Los drogadictos Las rameras Las prostitutas Los peleadores Los homosexuales Me está quitando Mi gente Voy a soltar Los productos Escondidos Para que no sigan Predicando Los evangélicos En la escuela Voy a acabar Con la escuela Eso está pensando El diablo Y nosotros queremos Que se acabe En la escuela Vamos a predicar La palabra Está de acuerdo Mis cielitos Está de acuerdo El último versículo Es el 23 día Conmigo Allí dice Que todo Es vuestro Y vosotros Y vosotros De Cristo Y que más Y Cristo De Dios Y Cristo De Dios O sea que En Cristo Amados hermanos Nosotros somos Patrimonio celestial Patrimonio de nuestro Padre celestial Y si somos Patrimonio de nuestro Padre Nosotros debemos Conducirnos En santidad Porque el hijo Se parece A su padre Jesucristo Continuamente Nos repite En la palabra Día conmigo Sed santos Sed santos Porque yo soy Santo Porque yo soy Santo Santo no es Vivir con los ojos Mirando hacia las nubes No, no, no Santo significa Apartado De toda maldad Apartado De toda inmundicia Apartado De todo pecado Apartado De todo Lo hediondo De todo Lo que no le agrada A Dios Nosotros no podemos Embarrarnos Amados hermanos Dentro de la mentira Dentro de la idolatería Se presentó Un problema Muy grande En una escuela Aquí en Guanare Y el profesor Me llegó Esta semana Con la madre Y con la muchachita Porque La muchachita Ve el diablo Ve esto Ve aquello Y ve los demonios Y la muchachita Vive atormentada Resulta Que le pregunto A la mujer No me vayan Engañar No me vayas A decir mentiras Tú tienes 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 Ídolos Tienes muñecos En tu casa De esos que tienen Ojos Y no ven Tienen orejas Y no oyen Tienen boca Y no hablan Tienen mano Y no agarran Tienen nariz Y no huelen Tienen pie Y no camina Tú tienes No me engañes Bueno si tengo Que tiene San José Gregorio Hernández Grande o chiquito No me engañes Que dijo ella Más o menos Como de casi un metro Dijo Casi un metro Así Así Oye Y tú 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 adoras Esa broma Bueno yo Yo le Le prendo Mis velitas Yo le prendo Mis velitas Yo le dije Y le pido No me engañes No me engañes Tú le entregaste A esa muchachita A José Gregorio Hernández A ese muñeco Que tiene ojo Y no ve Tú le entregaste A la muchachita Bueno Dime No me engañes Si yo se le entregué Por eso es que Está viendo El diablo Por eso es que Está viendo El diablo ¿Por qué? Porque detrás De cada muñeco Está el diablo Escondido Sacando la lengua Y riendo Arrepiéndose De los idólatras Que el señor Reprenda al diablo Amén Le dije Mira Mi madre Era devota De San Ramón A la edad De 21 años Ella le prendía Velas a San Ramón Salió embarazada Y le dijo El primer muchacho A San Ramón Y se le murió El segundo Se lo entregó A San Ramón Y el muchacho Nació Con parálisis Infantil Se arrastraba Por el suelo Como una araña El tercero Era Jaimito Pero mamá Empezó a leer La Biblia Gracias a Dios Y se dio cuenta Que esos muñecos Fue donde fue Fue donde el muñeco San Ramón Entonces ella me interrumpió Ella me dijo Si San Ramón Es el partero El que cuida Las embarazadas Que no va a estar cuidando Nada No cuido nada Mamá Se acercó a San Ramón Con una estilla Con una estilla Leña Pero de esas Matacochino Y le dijo Te entregué Mi primer hijo Y me lo dejaste morir Te entregué El segundo Y camina Como una aracha Este que está aquí Jaimito No te lo voy a entregar Lo que te voy a entregar A ti Es una gran paliza San Ramón Y le mandó El primer matracaso Por aquí Le tumbó la cabeza Yo le dije Echó sangre Se puso a reír La mujer Me dijo No No echó sangre Que sangre va a echar Que eso es puro yeso Le dio el segundo Por la barriga Y lo partió en dos Y que tenía dentro Mi Juan Cabilla Un pedazo de cabilla Adentro lo que tenía Era cabilla Alambre De ese Alambre de los ganchos De guindarropa Eso En lugar de hueso En lugar de columna vertebral Lo que tenía era Alambre de guindarropa Se puso tan brava Mi mamá Eso fue un poco Y eso Reventaba en el suelo Le dije a ella Tú quieres que tu hija Deje de estar viendo El diablo Y de vivir loca Como está Si Bueno entonces Usted se va Que vas a hacer Con San Ramón Me dijo Ah yo se lo regalo A alguna vecina Se lo regalo A alguna amiga Le dijimos No Como le vas a dar Un veneno A tu vecina No señor No lo haga Le estarías haciendo Un daño Muy grande Sacando el diablo De tu casa Para llevarle el diablo A tu mejor amiga No señor No señor Usted tiene que hacer Lo que hizo mi mamá Que fue lo que hizo Mi mamá Ah reventó A palo Y que es lo que tú Tienes que hacer Reventa ese muñeco A palo También Reventa ese muñeco A palo En el nombre de Jesús Acuérdese Todo lo que Dios Ha dejado en la tierra Es nuestro Y nosotros Somos De Jesucristo Y Jesucristo Es de Dios Como todo Es nuestro Nosotros No debemos Vivir lamentándonos Ay si yo tuviera Todo es nuestro Pídaselo Al señor Anoten este versículo Salmo capítulo 2 Versículo 8 Diga conmigo Pídeme Pídeme Y yo te daré Yo te daré Que es lo que nos va a dar El señor Mi Juan Por herencia Las naciones Diga conmigo Por herencia Las naciones Y como posesión Tuya Los confines De la tierra Pídele al señor Pídele al señor Pídele al señor El dice Pídeme Y yo te daré Por herencia Las naciones Y como posesión Tuya Los confines De la tierra Yo soy Muy ambicioso Yo me acostaba En el suelo Pinté el mapa Del mundo En la pared De mi cuarto De oración Me acostaba En el suelo Me quitaba Las medias Y empezaba A darle Con los pies Al mapa Del mundo Y le decía Señor Tu palabra Dice Que todo lo que pise La planta De nuestro pie Será nuestro Estoy pisando Los cinco Continentes Entrégame Los cinco Continentes Ya me los entregó Desde aquí Desde el patio De mi casa Estoy predicándole A toda la tierra Aleluya Si señor Gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Muy bien Que Dios les continúe bendiciendo La verdad es que es una enseñanza muy hermosa Somos colaboradores de Dios Ahora vamos a pasar al capítulo 4 Y habla de el ministerio de los apóstoles Estamos hablando de los colaboradores de Dios Y pasamos a otro tema que enlaza lo que hemos estado hablando Dice el verso 1, 2 y 3 que me corresponde en esta mañana Así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo Y administradores de los misterios de Dios Ahora bien se requiere de los administradores Que cada uno sea hallado fiel Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros O por tribunal humano Y ni aun yo me juzgo a mi mismo Bien les decía que ahora vamos a hablar el tema de El ministerio de los apóstoles Estamos hablando colaboradores de Dios Y el apóstol Pablo dice que tengamos a los hombres como servidores de Cristo Y administradores de los misterios de Dios Pero uno de los requisitos importantes que el apóstol Pablo Le da a la iglesia Dice que ahora se requiere de los administradores Que cada uno sea hallado fiel Una palabra quizás muy difícil de entender para muchas personas Porque el mundo está acostumbrado a vivir la infidelidad A ser desleal Una persona que está en un trabajo El jefe de la empresa le da empleo Y esa persona desde el momento en que empieza a trabajar Ya está pensando como hacer la trácala Como robarle quizás al panadero Al dueño de la panadería Como robarle el jamón Como robarle el queso Ahí se está portando desleal Y ahí no es fiel Y en el ministerio En el ministerio de los apóstoles Dice que el administrador Sea hallado fiel ¿Qué es fiel? Fiel es una persona que es firme Y constante en sus afectos En sus ideas Y en las obligaciones que tiene que hacer Dice que cumple todos sus compromisos Es una persona fiel Es una persona que es firme Y constante en afectos Y de ahí obligaciones Una persona que piense hoy una cosa Y mañana piense otra Esa es una persona infiel Una persona que hoy sienta una cosa Y mañana sienta otra cosa Es una persona infiel Una persona que ame hoy a su esposa Y mañana le esté aborreciendo Esa es una persona infiel Y se requiere de los administradores De los que sirven a Dios Llámese a los que sirven a Dios Músicos, cantantes Pastores de congregación Pastores centrales En el caso de nuestra obra Pastores jefes de misión Esos administradores de Dios Se requiere que sean hallados fiel Y fieles, firmes Constantes en afectos e ideas Que todos tengamos un mismo sentir Un mismo pensamiento Que cumplamos nuestras obligaciones El pastor jefe de misión Pastor central de congregación Músico o cantante O obrero Tiene obligaciones Claro que tiene obligaciones Y en esas obligaciones Tiene que hallarse fiel Que si el día viernes Le corresponde estar en los matutinos Bueno, tiene que hallarse fiel Y estar acá en los matutinos Que después le corresponde la vigilia Tiene que hallarse fiel Y corresponder a la vigilia Ahora lo que me llama tanto la atención En la palabra fiel Es que dice que cumple su compromiso Hacia alguien o algo ¿Por qué me llamo tanto la atención? Porque tanto el apóstol Pablo Como en nuestros días Se ha estado luchando Con esas personas que le sirven Al ojo Que son fiel Pero al ojo del dueño Al ojo del dueño de la empresa Al ojo del dueño del negocio Entonces cuando el dueño está Ahí si están ellos sudaditos Manos trabajando Son fiel Pero al ojo Y la Biblia dice Que nosotros no debemos servirle A los hombres Nosotros le estamos sirviendo a Dios Que triste es Ver que hay personas Que cuando está el jefe de la empresa O cuando está el jefe O cuando está el pastor Ahí si se congregan Ahí si vienen Ahí si gritan Ahí si levantan las manos Pero en el momento Que el jefe de la empresa O el pastor Está en otra de sus obligaciones Se desaparecen No aparecen por ningún lado Es una persona fiel Esta persona que actúa De esa manera No es fiel Es una persona infiel ¿Por qué? Porque no cumple su compromiso Como debe cumplirlo La persona fiel Es aquella persona Que cumple los compromisos Estando el dueño Estando el pastor O estando el obrero De la congregación Es una persona que está allí Por eso se le llama fiel Porque es una persona constante Es una persona que no tiene doblez Es una persona que no es dos caras Fíjese En el día postero El Señor Jesucristo Llamará a su siervo Y pedirá cuenta Al que le entregó cinco talentos Le va a pedir cuenta Vamos a ver Que has hecho con los cinco talentos La persona que es fiel Y cumple sus obligaciones Entonces multiplica los talentos Y no solamente le entrega cinco Sino que le entrega cinco más Porque está produciendo Aleluya Está produciendo Cumple sus obligaciones Entonces cuando el Señor lo llama El Señor le dice Ven Buen siervo Y fiel Que palabra más maravillosa En lo poco fuiste fiel En lo mucho te pondré También llama El que le dio dos talentos Los vas a llamar Porque tanto el que le dio cinco Como el que le dio dos El Señor los va a llamar Para pedir cuenta Y Él le va a decir Ah me diste dos Te entregué dos más El hombre es fiel En sus obligaciones El hombre cumple sus compromisos Y el Señor le va a decir Las mismas palabras Ven buen siervo y fiel En lo poco fuiste fiel En lo mucho te pondré Nosotros cuando cumplimos Nuestras obligaciones El Señor nos ve Como siervos fieles Ahora que triste La historia en el libro de Mateo Capítulo 25 La parábola termina Del verso 24 al 30 Con las excusas Y los pensamientos De una persona infiel Esta persona agarra El talento Lo esconde No le toma el valor Al talento Y cuando viene El dueño del talento A pedir cuenta Este hombre llega Con unas excusas Muy baratas Ay es que yo sé Que tú eres severo Que tú recoges De donde no sembraste Mire excusas muy baratas El hombre dando excusas Y el Señor lo agarra Y dice échenos las tinieblas De afuera Donde es el lloro Y el crujir de dientes Ese es el pago Para los infieles Oiga Oiga esto El Señor Dios va a pedir cuenta Usted acá en la tierra Le puede servir El ojo humano Pero allá arriba Hay un Señor Que le va a pedir cuenta Como usted está Delante de ese Rey Como usted está Delante del Señor ¿Está del lado De los fieles O del lado De los infieles Para continuar El versículo 3 Que me corresponde Hable el apóstol Pablo Yo en muy poco Tengo el ser juzgado Por vosotros O por tribunal humano Y ni un a yo mismo Ni un a un yo Me juzgo A mí mismo Aquí el apóstol Pablo Está refiriéndose A su buena conciencia En el trabajo Que está realizando Hacia los gentiles Visitando las iglesias Llevándole la palabra Del Señor Está hablando Que él tiene Una buena conciencia Y que no va a ser juzgado Porque él Está siendo fiel En el trabajo Que está desempeñando Usted quiere ser Una persona fiel Tiene usted una buena conciencia Delante del pueblo La gente lo mira Con buenos ojos Entonces le felicito Porque su galardón Es grande en los cielos Que Dios le bendiga Y que Dios le guarde Gloria a Dios 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 Que toda la gloria Sea del Señor Jesucristo Tremendo estudio De la Biblia Empezamos ahora El capítulo 4 De primera de Corintios Donde nos habla El ministerio De los apóstoles No cualquiera Podía ocupar Ese cargo De honra Hoy por hoy Los apóstoles Está de moda Ser apóstol hoy Está de moda Eso es la fiebre Hoy del apostolado Pero deberían leer Bien este capítulo Que se está estudiando El día de hoy Como los apóstoles Sufrieron Como los apóstoles Pasaron Por diferentes Etapas Difíciles Hoy día La gente Quiere andar En un papamóvil Hoy la gente Quiere andar Con guardaespaldas Todas estas cosas Deberían leer Aquí este capítulo Especialmente Versículo 10 11 12 Donde habla Pablo De todos esos Sufrimientos Terribles ¿No? Por los cuales Pasaron Estos Escogidos De Dios Bueno A mi me corresponde El versículo 4 Termino Lester El versículo 3 Hablando El apóstol Pablo Con moral Hablando Muy bien Y diciendo Yo En muy poco Tengo El ser juzgado Por vosotros O por tribunal Humano Y ni aun Yo me juzgo A mi mismo El 4 dice Porque Aunque De nada Tengo Mala conciencia No por eso Soy Justificado Pero el que Me juzga Es El Señor Que nadie Me vaya a estar Señalando Que nadie Me vaya a estar Diciendo nada A mi el que Me juzga Es El Señor Yo me siento Con buena Conciencia Dijo el apóstol Pablo Se dice Que en el infierno El dolor Más grande No es La candela Que no se Apagará Eternamente No es O no son Los gusanos Que la candela No los mata El gusano Nunca muere Dice la biblia Y la llama Nunca se apaga El remordimiento De conciencia Es lo más terrible En el infierno Gente Que La conciencia No los dejara Tranquilo Imagínate tú Ese rico Que contó Jesús Del rico Y Lázaro Aquella historia Tremenda Cuando aquel rico Tuvo la oportunidad De servir Tuvo la oportunidad De oír Al pobre Lázaro Que estaba allí Mendigando Lleno de llagas Sin embargo No Le Brindó La No le brindó No le dio No compartió No oyó Su mensaje Bueno En el infierno Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Está allí Llevando Candela Remordimiento De conciencia Por no haberlo hecho Dígame Aquellos del diluvio Los diluvianos En los tiempos De Noé Como tuvieron La oportunidad Y la puerta Abierta Para meterse Allí dentro Del arca Y quedar libre De aquel diluvio Pero perecieron Todos Excepto Ocho personas Noé Con sus hijos Y las esposas De sus hijos Hermanito Esto es tremendo La conciencia De aquella persona Que puede hacerlo bueno Pero no lo hace Y la Biblia dice Que el que sabe hacerlo bueno Y no lo hace Le es pecado La conciencia De aquella mujer Que abortó A su propio hijo Es terrible El remordimiento De conciencia La conciencia De aquella persona Que se agarra A lo que no le pertenece Que roba Que mata Que adultera La pobre mujer En casa Y creyendo Que el marido Lleva una vida bien Un matrimonio Estable Y feliz Pero Está haciendo Cosas indebidas Está adulterando Tiene un amante Esa conciencia Cómo le remuerde A ese tipo De gente La conciencia Del que Sabiendo Que debe entregarle A Dios El 10% De su trabajo Que tiene que darle A Dios Los diezmos Y aparece en la iglesia El domingo Alabando a Dios Y danzando Y hablando en lengua Pero la conciencia Le dice Estás robando A Dios Estás robando A Dios Pablo no tenía Remordimiento De conciencia Pablo se sentía Con sus manos Limpias Su conciencia Íntegra Delante de Dios Hermanitos Que Dios nos ayude Para tener una conciencia Limpia Delante de Dios Y delante De los hombres Pablo le escribe A mis hermanitos De Corinto Y le dice Porque Aunque de nada Tengo mala conciencia No por eso Soy justificado Pero El que me juzga Es El Señor Mi conciencia Está limpia Sin embargo Yo no me siento Justificado No me la creo Que soy el más santo De todos los demás Y eso es un asunto Terrible Que se ha metido Hasta el día de hoy Gente que se cree Más santo Que los demás No Mi conciencia La tengo limpia Yo soy esto Y soy aquello Y empiezan a chapear Y ven a los demás Por encima de los hombros Y se creen Se creen hermanos Bueno Con orgullo Y es tremendo ¿Sabe que dice la Biblia? En Isaías 55 5 Léalo Eso es tremendo Allí dice Isaías dice Y estos que dicen Yo soy más santo Que tú No te acerques a mí Porque soy más santo Que tú Dice el mismo Dios Hablando allí En ese versículo Dice Estos son humo En mi furor Fuego que arde Todo el día Así que No tengamos Más alto concepto De nosotros Que el que debemos tener El Señor es el que juzga El Señor es el que un día Dará el pago A cada uno Conforme sea su obra Versículo 5 Dice Así que No juzguéis Nada Antes de tiempo Hasta que venga el Señor El cual aclarará También Lo oculto De las tinieblas Hay gente que aparentemente Se ven muy bien Pero por dentro Ay, ya, 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 ya Y por dentro Es como aquel árbol Gigante Que se ve bien bonito Frondoso Pero por dentro El corazón Lo tiene Consumido El comején Lo tiene por dentro Y se lo va comiendo Y de la noche a la mañana Con un vientico Pum Se viene al suelo Aquel árbol Tan bello Tan grande Que estaba allí Frente a casa Pero en la mañana Amanece en el piso Amanece en el suelo Y se pregunta la gente ¿Y qué pasó? Este árbol Tan grande Tan frondoso Tan hermoso El samán Verdecito Si, pero estaba consumido Por dentro Era pura apariencia Ayúdenos Dios El Señor El Señor Si conoce todo Ese si sabe Aquí dice el apóstol Pablo Así que no juzguéis nada Antes de tiempo Hasta que venga el Señor El cual aclarará También lo oculto Aún de las tinieblas Del pecado De todas esas cosas Que son tinieblas En el corazón Del hombre Y manifestará Las intenciones De los corazones Y entonces Cada uno Recibirá Su alabanza De Dios El que hizo lo bueno Lo aplaudirá El Señor Y le dirá Venga, venga, venga Buen siervo y fiel Sobre poco Me fuiste fiel Sobre mucho Te pondré Entra, pasa Al gozo De tu Señor Pero el que hizo lo malo También habrá Una alabanza Pero que tipo De alabanza Será Ay, ay, ay Apartaos de mi Hacedores de iniquidad Nunca os conocí Aparecerán muchos Que aparentaron hoy Dirán Señor Señor Como que no me conoces Yo soy fulano de tal Nunca os conocí Yo soy el predicador Yo soy el pastor Yo soy el apóstol Dígame esos apóstoles De hoy Ay, ay, ay Nunca os conocí Dirá el Señor Porque se conoce Lo profundo del corazón Versículo 6 dice Pero esto hermanos Lo he presentado Como ejemplo En mí y en Apolos Por amor de vosotros Para que en nosotros Aprendáis A no pensar más De lo que está escrito No sea Que por causa de uno Os Embanezcáis Unos Contra otro Vean el ejemplo Del hermano Apolo Una persona Intelectual Una persona Estudioso Un teólogo Una persona Tremendo En las escrituras Poderoso El Apolo Pablo Un ejemplo De buena Conciencia Un ejemplo De un evangelio Íntegro Un ejemplo De predicador Que aunque sufrió Naufragio Tristeza Tribulación Lo apedreaban Pero ahí seguía Hermano Para adelante Un gran ejemplo Sin embargo Se mantenía humilde Sin embargo Se mantenía sencillo El asunto De esta iglesia De Corinto Era que querían Hermanos Ser más Papas Que el papi Más papista Que el papa Querían hermanos Ser Ser O llegar Mucho más allá De lo que Se les había enseñado Y por eso El apóstol Pablo Trató de enseñarles Y de bajarlo De esos humos Que Dios nos ayude Para mantenernos sencillos Sea con lo mucho O con lo poco Que el Señor Nos haya dado Con lo que El Señor Nos haya capacitado Vamos a mantenernos Humildes Vamos a mantenernos Sencillos Una de las cosas Que impresiona A la gente En cualquier parte En cualquier país De lo que impresiona Es la sencillez Del Pastor Puerta Una persona Reconocida en el mundo Una persona Hermano Con tanta sabiduría Sin embargo No anda por allí Chapeando No carga escolta No carga una agenda Bueno Para hablar con la mano puerta Habrá que esperar Habrá que esperar Dos años Para que Me agende Por allá No hermanito Usted puede conversar Con él Aquí lo tiene Una persona Que reúne Multitudes Sin embargo Aquí usted lo ve Tiene tiempo para todo Hasta para los nietos Para darle una galletita A los nietos Allí tiene tiempo Para todo Y así debe ser La persona Mientras más Dios lo honra Mientras más Dios le utiliza Yo creo que Debemos mantenernos Humildes Sencillos Porque eso es muy bonito Y a eso a Dios Le agrada Que Dios te bendiga Vamos a la conclusión De este matutino Ya el Pastor Puertas Tiene su Biblia abierta En Génesis Capítulo 42 Estamos en la historia De José ¿Qué más Nos va a enseñar El Señor A través de esta conclusión Prepárese Versículo 15 Versículo 16 Del capítulo 42 De Génesis Será leído Por nuestro hermano Lester Noriega Adelante Lester Amén Vamos a leer Con la bendición Del Padre Del Hijo Y del Espíritu San Amén En esto Seréis probados Vive Faraón Que no saldréis De aquí Si no cuando Vuestro hermano Menor Viniere aquí Enviad a uno De vosotros Y traiga A vuestro hermano Y vosotros Quedad presos Y vuestras Palabras Serán probadas Si hay verdad En vosotros Y si no Vive Faraón Que sois Espías Señor Te damos gracias Hemos leído Tu palabra Pedimos que nos Hable en la conclusión De este matutino En la voz De nuestro pastor Jaime Vans Puerta En el nombre de Jesús Amén Y Amén Toda la gloria Sea para el Señor Para entender Amados hermanos Estos dos versículos Debes saber Que los judíos No aceptan A cualquiera Así por así Sino que lo prueban Lo rechazan Lo rechazan Hasta que llegan A descubrir Que hay sinceridad En el corazón Que no es un Enemigo Disfrazado De amigo Por eso Dice la Biblia El hombre Que tiene amigo Tiene que mostrarse Amigo Y hay amigo Más unido Que un hermano De que estamos Hablando En este capítulo 42 Los hermanos De José Vienen Por Alimento A donde Fueron ellos Por alimento A Egipto Vinieron Amados hermanos Desde Berseva Desde la tierra Desde la tierra Santa Vienen a buscar Alimento Picardía sale La Biblia dice Que tarde o temprano El malo Será castigado Todo lo que el hombre Sembrare Eso también Cosechará Ellos Echaron a su hermano Dentro de un pozo Lleno de culebra Lo sacaron Le desnudaron La ropa Lo vendieron Como esclavo Cayó En la cárcel Estuvo preso Sin razón Y ahora Ellos Vienen A buscar Alimento Y cuando Ellos Vienen A buscar Alimento Se está Cumpliendo Todo 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 Lo que Dios Le había hablado A José Por medio De sueños Cuando ellos Se entregaron A su hermano Como esclavo Se burlaban Se reía Jaja Veamos Que será De sus sueños Es lo que es Es un tronco De soñador Pues los sueños De Dios Se cumplen Si no se cumplen Hoy Se cumplirán Mañana O pasado Mañana Sabe Dios Cuando se van A cumplir Pero una cosa Sé Y es que El cielo Y la tierra Pasarán Pero las palabras De Dios No pasarán Ahora El sueño Se está Cumpliendo Sus hermanos Malucos Que lo habían Vendido Por envidia Vienen Vestidos De harapos Peludos Hambrientos Con los ojos Hundidos Las uñas Largas Como unos Galápagos Y vienen A Egipto A buscar Alimentos Con quien Se encuentran En Egipto Con su hermano José Ah pero ya No es esclavo Ahora es El ministro De hacienda En la primera Potencia Del mundo Y cuando Y cuando Ellos Llegan A buscar Alimento El dijo Los voy a hacer Pasar un susto Los voy a hacer Sufrir Un poco Para que ellos Reflexionen Para que ellos Recuerden Que se portaron Mal Que le hicieron Daño A su hermanito Y que engañaron A su padre Diciéndole Mira las ropas Lo destrozaron La fiera Aquí están Sus ropas Están Rotas Y están Llenas De sangre Culparon Al papá Como mandaste Ese muchacho A llevarnos Bastimentos Allá en el campo Ese Lo que vive Aquí en la casa Soñando Soñando Es lo que es Un soñador Y el padre Lloraba A su hijo Ahora Picardía Sale Vienen A buscar Alimento Y se encuentran Con su hermano José José Echó Mano De ellos Y con una voz Fuerte Así como Como un dictador Él no se identificó Al principio Él no les dijo Yo soy Vuestro hermanito Ay que bueno Que vienen No José Se puso Duro Duro Mire como les dijo José En el versículo 15 En esto Seréis probados Ustedes lo que son Es unos espías Yo los voy a probar No Ustedes son espías Y los voy a probar En esto Vive faraón Que no saldréis De aquí Sino Cuando Vuestro hermano Menor Viniere Aquí Comisionen a uno De sus hermanos Para que vaya A buscar A su hermanito Menor Y si no Traen a su hermanito Menor Es una señal De que ustedes Ustedes son Unos espías Ay hermano Y los dejó presos Que hablarían Ellos Cuando estaban Todos Son diez Presos Metidos Dentro de la misma Senda Durmiendo en el suelo Seguramente Que allí El corazón Les hacía Plum 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 Y uno a otro Diría Esto nos pasa A nosotros Por haber Vendido A nuestro Hermano José La maldad Nos ha alcanzado Aquello que nosotros Hicimos Y engañamos A nuestro Padre Ahora Nos ha salido Al encuentro Nuestra maldad Y nos confunden Con espía Y nos están Pidiendo Que mandemos A uno De nosotros A buscar A nuestro Hermanito El más Chiquitico De todos Benjamín Papá Perdió El primero Y ahora Va a perder El segundo También No 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 Ay Que será De mi Se muere Mi padre Si nosotros Mandamos A buscar El muchacho Pero la voz De José Era firme Era con Voz De autoridad No estaba Mendigándoles Nada Estaba Ordenando O me traen A su hermano Menor O ustedes Son Espías Yo comprobaré Que no son Espías Si ustedes Me traen Aquí A su hermano Menor Y en el versículo 16 Enviad a uno De vosotros Y traiga A vuestro Hermano Y vosotros Quedad presos Y vuestras Palabras Serán probadas Si hay verdad En vosotros Y si no Vive Faraón Que ustedes Son Espías Se puso duro Ay hermano Yo no puedo Imaginarme Como sería La vergüenza De ellos Delante De Dios Delante De ellos Mismos El remordimiento Porque cuando uno Hace una cosa Abominable Eso Es el peor Castigo Como explicaba Mi hijo Como explicaba Mi Juan Decía Que el peor Castigo En el infierno Será El remordimiento De las oportunidades Perdidas La gente Que nos están Mirando En estos Matutinos Tan lindos Donde solamente Hablamos De la palabra De Dios Aquí nosotros No estamos Predicando Deporte No estamos Predicando Política No estamos Pidiendo Dinero Solamente Estamos Aquí Levantando A Jesucristo El Rey De Reyes Y Señor De Señores Invitando A la gente Avientase La mano Sobre el corazón Que voy A entregarlos A todos Y todos Los días De lunes A viernes Yo Ustedes Todos Nos entregamos Al Señor Renovamos Nuestro pacto De serle Fiel A Dios Pero como quedará El corazón De aquellas personas Que no se entregan Aquellas personas Que miran Todo esto Como un teatro Que miran Todo esto Como si fuera Una rochela Como si fuera Una fantasía No Esto no es Comedia Esto es La palabra De Dios Y la Biblia Dice que su palabra No volverá vacía Esa persona Que ha oído sordo Hace oído sordo Indiferente Como será Su remordimiento Su tormento En el infierno Cuando recuerde Las oportunidades Perdidas Ay El hermano Juan Luque El hermano Puerta El hermano Aliure Decía Avientase La mano Sobre el corazón Que los voy A entregar A todos Y yo no Me aventé La mano Sobre el corazón Yo no tomé En cuenta Aquella invitación Y ahora Mire donde estoy En el tormento Eterno Donde el fuego Nunca se apagará Y el gusano Nunca muere Despierte Al terminar Las explicaciones Estaré orando Por ustedes No le dejaremos Por fuera Ni uno Solo Al Señor Ni un mosquito Ni una pezuña Le dejaremos Al diablo Queremos Que todos Y es el deseo De Dios Él no quiere Que nadie Se pierda Sino que Todos Todos Procedan Al arrepentimiento Estás de acuerdo Cielito Y él Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al Señor Que el Señor me les bendiga En esta mañana Gloria al Señor Génesis 42 Versículo 14 Dice así Y José les dijo Eso es lo que os he dicho Afirmando que sois espías Bendito sea la gloria del Señor Vemos que los hermanos de José Bendito sea la gloria del Señor Le dice que viene de tierras lejanas Dice que viene de tierra de Canaán Bendito sea la gloria de Dios Y José le dice Eso es lo que os he dicho Gloria a Dios Afirmando que soy espía Bendito sea la gloria del Señor Le está diciendo que son unos espías Bendito sea la gloria de Dios Alabado sea su gloria Bendito sea la gloria del Señor Y afirma aquí Gloria al Señor Los hermanos diciendo Que ellos vienen Gloria a Dios De tierras lejanas Vienen a buscar alimentos Bendito sea la gloria del Señor Entonces Vemos aquí Gloria a Dios Que José aquí Adolorido Bendito sea la gloria del Señor Me imagino Gloria a Dios Cómo estaba su corazón Sabiendo que eran sus hermanos Bendito sea la gloria del Señor José lo que quería Gloria a Dios Que ellos tenían un arrepentimiento Gloria al Señor Que ellos se arrepintieran Gloria a Dios De lo que había hecho Con su hermano Bendito sea la gloria del Señor Pero Vemos aquí Que el Señor Nos habla en esta mañana Gloria a Dios Y que quiere Gloria al Señor Que nosotros nos arrepentamos Gloria al Señor De corazón Que nosotros Gloria a Dios Tengamos Gloria al Señor Un arrepentimiento Delante de su presencia Gloria al Señor José lo que quería Era Gloria a Dios Me imagino yo Que lo que quería Era abrazarlo Gloria al Señor Pero ver lo que Ellos hicieron con él Bendito sea la gloria del Señor Él le decía Que eran unos espías Que venían de tierras lejanas Bendito sea la gloria del Señor Y ellos decían Que eran hombres honrosos Gloria al Señor Eran hijos de padres honrosos Bendito sea la gloria del Señor Entonces que vemos aquí Gloria a Dios Que ellos estaban mintiendo Gloria al Señor Que ellos Gloria al Señor No sabían que se iban a encontrar Que se iban a encontrar Con José Su hermano Gloria al Señor Cuando dice Gloria a Dios Que este Y otro No aparece Vemos que Me imagino como José allí Gloria al Señor Este Cuando le dijo Que el otro No aparece Me imagino yo Que él se preguntaría Eso soy yo Bendito sea la gloria del Señor Pero ellos No se imaginaban Que era José Quien estaba frente de ellos Que era el rey Que era el que gobernaba allí Allí en Egipto Bendito sea la gloria de Dios Pero José Me imagino yo Que quería abrazarlos Gloria al Señor De tanto Durante tanto tiempo Gloria al Señor Pero él quería castigarlos Dios de gloria Bendito sea la gloria del Señor Él quería castigarlos Gloria a Dios Gloria al Señor Como ellos Lo castigaron a él Gloria al Señor Que lo Lo tiraron Por 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 una cisterna Bendito sea la gloria del Señor Hoy en día Gloria a Dios Bendito sea la gloria del Señor Nos dice Nos habla el Señor En esta mañana Que seamos unidos Gloria al Señor Como hermanos Bendito sea la gloria del Señor Que nos arrepintamos De corazón Gloria al Señor El Señor los quiere unidos Gloria al Señor Bendito sea el Señor Que el Señor les bendiga Que el Señor les guarde Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Hemos llegado al final del camino Bendito sea el Señor Es el momento De arreglar nuestras cuentas Con el Creador Ponernos a derecho En la presencia del Señor En este momento Voy a hacer una oración Voy a entregarlos a todos En las manos del Señor Vamos a humillarnos Delante de Dios Orar es hablar con Dios Reconocer su grandeza Pedir perdón Por todas aquellas cosas En que hemos ofendido a Dios O a nuestro prójimo Es el momento de arrepentirnos De todo corazón Y pedir al Señor Que nuestros nombres Sean escritos En el libro de la vida Usted me dirá No hermano Ya en mi nombre Lo escribieron Bueno si está escrito Vamos a pedirle al Señor Que subraye ese nombre Que lo subraye Que lo destaque Con letras de oro Usted se arrepintió Muy bien Le felicito Yo también Pero cada vez Que entrego la gente Al Señor Yo también me entrego Junto con ellos No le vamos a dejar Al diablo Nada Ni un mosquito Le vamos a dejar Al maligno Ni una pezuña Todos Absolutamente Todos Nos vamos a entregar Al Señor Ustedes que están En el cielito Usted que está aquí Los que están En el cielote Aviéntese la mano Sobre el corazón Incline su cabeza Y ahora Repite esta oración Conmigo Agarre ese corazón Pecaminoso Agarre ese corazón Maluco Vamos a exprimir Ese corazón A sacar de allí Toda la mentira Todo el orgullo La soberbia La vanidad El pecado La maldad Fuera En el nombre de Jesús Agarre ese corazón De piedra Y ahora Diga conmigo Y dígalo fuerte No se avergüence No se avergüence Diga conmigo Dios mío Dios mío Más fuerte Dios mío Dios mío En este momento En este momento Humilde como un niño Humilde como un niño He oído tu palabra He oído tu palabra Y te pido perdón Y te pido perdón Por todos mis pecados Por todos mis pecados Yo sé que he pecado Sé que he pecado Me declaro pecador Me declaro pecador Y sé que Jesucristo Es el hijo de Dios Que vino a este mundo A buscar y salvar Lo que se había perdido Yo estaba perdido Jesús me encontró Soy de Cristo Yo abro mi corazón Abro mi corazón Para recibir a Jesús Como mi salvador Señor Jesús Yo te recibo Por toda la eternidad Yo te recibo Yo te recibo Para siempre Como mi salvador Como mi salvador Mi señor Mi hermano mayor Mi hermano Mi ayudador Mi compañero Mi compañero Mi compañero Gracias Jesús Gracias Jesús Por haber venido A este mundo A este mundo Era yo quien debía morir En la cruz del calvario Por todos mis pecados Tú ocupaste mi lugar Para darme vida eterna Resucitaste de los muertos Subiste a los cielos Vas preparando un lugar Para todos los creyentes Señor Jesús Quédate en mi corazón Para siempre Yo te recibo Yo te recibo Como mi salvador Recibeme Como tu hijo Como tu hijo Gracias Jesús Gracias Jesús Por haberme salvado Salva mi familia Escribe mi nombre Escribe mi nombre En el libro de la vida Dame el gozo de la salvación Dame el gozo de la salvación Señor Jesús Señor Jesús Gracias Gracias Por haberme escuchado Por haberme escuchado Ya no estoy solo Ya no estoy solo En este planeta Que gira y da vuelta Alrededor del sol Yo tengo un hogar Hogar bello Hogar Más allá del sol La nueva Jerusalén La ciudad de Calles de Oro Donde viviremos con Cristo Eternamente y para siempre Millones y millones De redivido Viviremos para siempre En la patria celestial Soy salvo Que lo sepa el mundo entero Soy de Cristo Y Cristo es mío Por la eternidad Dios mío Tú eres mi padre Recibeme como tu hijo Para siempre Mil gracias padre En el nombre de Jesús Amén Amén Amén